Vea el primero, vea Si le agarra una corriente de aire se va a ir lejos Y creo que se va a ir Este día hemos venido aquí a tirar estos paracaídas Nosotros antes, vinimos una vez y lo hicimos Nosotros tomamos la intención de que fuera y caerá despacio Pero sucedió que se fue volando y hasta que perdió las nubes Vamos a subir este palo de jocote Para que vean si vuela o no Ahorita vamos a subir a ver si lo podemos hacer volar Se tiene que subir este palo de jocote porque Allá arriba donde están las corrientes de aire Es algo alto Vea Allá arriba Por allá podemos ver que ya está, vea hasta la cabeza Levanta la mano Vean que alto está Vea el primero, vea Si le agarra una corriente de aire se va a ir lejos Y creo que se va a ir Creo Perdió Perdió, perdió La corriente de aire Ahora vamos a tener que ir a recoger Ahí va el primero Dale tira al siguiente A ver el siguiente Si Si tenemos suerte se va a ir lejos Pero si lo agarra ¿Por qué? Como vea